Declaración de Humberto de la Cague Miro con extrema preocupación lo que viene ocurriendo a raíz de las denuncias sobre malos manejos en algunas entidades del Estado. Pero eso no basta, estamos llegando a una situación de postración, porque cada escándalo nuevo simplemente condena al olvido sucesivas denuncias previas, todas ellas de enorme dimensión y que se han venido acumulando desde hace algún tiempo. Estamos llegando a un nivel de captura del Estado que ya afecta la solvencia misma de nuestra existencia como entidad. Política Frente a las denuncias, no adelanto oficios. El principio de oportunidad ha sido muy útil para romper silencios y complicidades que favorecen los círculos criminales. Pero exige el mayor esfuerzo de verificación porque puede inducir acusaciones sin fundamento en busca de soluciones personales. Es preciso esperar las conclusiones de la justicia. El papel de la Fiscalía es crucial. La propuesta del gobierno de crear una mesa técnica para colaborar en la lucha contra la corrupción, aunque se haya formulado de buena fe, no es la respuesta necesaria y suficiente, sobre todo cuando se cuestiona el manejo de fondos públicos por agentes del propio gobierno. Hace bien la Fiscalía restamar su papel preponderante en esta coyuntura y recabar su necesaria independencia. Ha resurgido la idea de que se cree un organismo internacional de lucha contra la corrupción. No creo conveniente dar ese paso, al menos por el momento. Confío en que la Fiscalía y la rama judicial pueden satisfacer la necesidad de clarificación y de condena. Saludo la decisión del presidente de separar a algunos de los involucrados. Pero eso no suxana la responsabilidad política que encarna la decisión de nombrarlos y genera inquietudes sobre los criterios utilizados porque no se viene aplicando a todos por igual. También preocupa, como panorama general, el que la corrupción se viene utilizando con criterios de bandería política por parte de los diversos antagonistas. Cada quien la utiliza en contra de sus oponentes de una manera tan generalizada que termina exclamoteando el necesario juicio personalizado sobre las diversas responsabilidades. El triste resultado es que si todos son corruptos, nadie es corrupto. El manejo de la corrupción como simple agenda política de combate desvaloriza el concepto. Corrupción termina siendo un vocablo usado como parte de un lenguaje habitual dentro de la lucha política que entonces se torna inocuo y se convierte en parte del paisaje. Este ejercicio, como dije, viene de vieja data y se ha utilizado por la generalidad de los movimientos políticos. Pero es esta la oportunidad de poner de presente, por ser el evento más cercano, el lenguaje del gobierno, según el cual, todo el que se oponga a determinadas reformas está movido por intereses corruptos. Se desconoce el valor de la oposición y también el de la sana crítica. Como muestra ello, una exministra de este gobierno emitió un trino según el cual, la marcha del 1 de mayo fue el rechazo multitudinario a que la diligencia que se erigió como convocante la marcha del 21 de abril, los representantes del régimen político y técnico de la corrupción vuelvan al poder y se postulen como referentes morales y políticos de Colombia. Las bondades de las marchas pacíficas que robustecen la democracia se ven empañadas si miles de personas que las utilizan para expresar su idea y preocupaciones son simplemente catalogadas como cómplices de corrupción. Este tipo de afirmaciones dificulta el extremo llamado acuerdo nacional.